Antes que nada, mi mensaje es para ustedes, para los medios de comunicación. Quiero que sepan que el daño que les han hecho a ustedes, en cualquier parte de la nación mexicana, nos afecta a los que creemos en una lucha social noble, que buscamos la paz social de nuestros estados o de nuestros municipios. Porque es como si nos rompieran la boca cada vez que alguno de ustedes cae. Manuel Mireles puede decir mil discursos y en ocho días ya nadie lo recuerda. Pero si tumban a uno de ustedes, el dolor nos afecta muchos años. No quiero repetir un eslogan de un medio de comunicación del estado de Michoacán, pero está muy claro y muy cierto de que los medios de comunicación social son la voz del pueblo. Ustedes son la voz de nosotros. Solamente ustedes hacen pública la verdad de lo que pasa en cada uno de los municipios. Por eso nosotros, como licenciadores sociales, cada vez que uno de ustedes cae, nos duele, nos afecta. Y sí sentimos que nos rompen el hocico porque nos quieren callar. Cada vez que lastiman a algunos de ustedes, nos están callando la boca a nosotros. Y es una realidad que muy poca gente quiere ver. Porque ustedes lo saben perfectamente, que cuando ejecutan o asesinan a un comunicador social, el estado total, el estado geográficamente hablando, políticamente hablando, queda en silencio por lo menos un mes. Y eso nos afecta a todos como mexicanos. Mi primer mensaje es para ustedes. Es imposible que se queden callados ante el temor de ser lastimados por decir la verdad. Tenemos que decirla, tienen que decirla. Porque ustedes son la única fuente de la que nos agarramos los anunciadores sociales para que se dé cuenta el mundo entero, no nada más la nación, de lo que pasa en regiones como Guapan, como Apatzingán, como Tepalcatepec, y que nos están pasando todos los días. No son eventualidades. Yo recuerdo en mis tiempos mozos cuando había un muchacho o un adulto acuñalado cada tres años en una borrachera entre amigos, y el pueblo lo comentaba los tres años seguidos. Y ahora, no sé aquí en Guapan, pero llegó un tiempo en que en Tepalcatepec enterrábamos a 40 personas diarias. ¡Diario! Y el desgraciado gobernador interino decía, acá no pasa nada. Muchos de ustedes han de recordar lo del 10 de abril del 2013, frente a Bonaví, los girasoles en Apatzingán. Nada más en Tepalcatepec se enterraron 40 personas, en la ruana se enterraron 48 y el americano enterró como 60. El gobernador interino publica al día siguiente 14 muertos en todo el estado de Michoacán por líos de faldas. Es una lástima y es una gran tristeza que no se publique la verdad o que no se difunda la verdad. Nosotros tuvimos mucho miedo también, no nomás ustedes. Nosotros duramos teniendo miedo 12 años y enterrando a nuestra familia, lo que más nos dolía. Dentro de nuestra casa, algunos de los de aquí presentes un día conocieron a la madre mía. Fue asesinada en el segundo secuestro de mi hermana, la más chica, por tratar de impedirlo. Y un primo hermano también. Tardé mucho todavía para tomar la iniciativa que por necesidad tuve que tomar. Entonces, mi primer mensaje, con todo respeto para todos ustedes, cuídense. Debemos reconocer que no existe la seguridad pública, no nada más en Michoacán, sino en toda la nación. Porque los caídos de los medios de comunicación son en toda la nación, no nada más en Michoacán. Cuando ustedes, los que representan la voz del pueblo, reconozcan públicamente que no existe la seguridad pública, eficiente o adecuada para los milloacanos, es cuando tal vez podamos cambiar algunas cosas. No todas. Yo hice lo que consideré prudente, porque no me dejaron otro camino. De hecho, habían asesinado a mis vecinos de frente, porque erróneamente en su credencial de elector traían mi domicilio. Entonces, todavía no encontramos los cuerpos, y estoy hablando de algo que pasó hace cuatro años, cinco años ya. Y no los vamos a encontrar nunca. Aquí mismo en Urbapan ha habido muchos casos, y yo sé perfectamente que todavía no encuentran a las familias que han desaparecido de aquí, de esta localidad. Analícense, vean, Urbapan es de las comunidades más productivas de toda la nación, a pesar de todos los problemas que hay con el crimen y la delincuencia, y con los malos gobiernos que hemos tenido. Ahora sí, voy a hablar de este proceso que se nos avecina. Es la única oportunidad que tenemos todos los milloacanos y todos los mexicanos para cambiar las cosas. Es la única. No vamos a tener otra.